La Cátedra Lula Libre La Cátedra Lula Libre tiene en su esencia la idea de que la universidad pública y sobre todo una facultad con tanto compromiso como la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata no podía estar ajena a las cuestiones que estaban pasando en la región y no podía ser cómplice por silencio de estas arremetidas que el poder estaba teniendo contra los procesos populares de la región. Es por eso que un grupo de profesores, de docentes de la facultad, de compañeros de la conducción de la facultad e incluso compañeros que no están en la facultad como la propia Estela Caloni que es una periodista muy reconocida, decidimos impulsar la creación de esta cátedra para dar el debate y para traer estas discusiones que no son coyunturales. En ese contexto, en el contexto que se creó, le pusimos Lula Libre porque Lula estaba detenido e imposibilitado de participar de las elecciones. Nosotros creíamos que para el bien de la democracia de Brasil y para el bien de la democracia de toda la región, Lula tenía que estar libre porque correspondía, porque su condena había sido injusta y arbitraria y porque era el candidato que el pueblo brasileño quería votar, Lula tenía que estar libre y poder participar de las elecciones. Y eso teníamos que abrirlo y darlo como un debate a todo el cuerpo docente, a todo el estudiantado de la facultad y de la universidad y a todo el público en general porque es una cátedra abierta. La idea es dar este debate y no solo el debate del caso Lula, la cátedra se llama Lula Libre pero no es solo el debate del caso Lula, sino el debate de lo que decíamos hoy, del poder como un elemento fundamental y condicionante de las democracias en la región. Lo ha dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando se creó la estructura actual de la democracia, lo señalaba la vicepresidenta, existían en aquel momento unas condiciones totalmente distintas y se formó el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo como una estructura que pudiera garantizar un equilibrio de poderes y un bienestar para los procesos de cada país. La realidad es que en la actualidad eso ya quedó obsoleto, esas estructuras son de 1800. Hoy por hoy el poder judicial está cuestionado, está muy cuestionado en su estructura y en su forma de consolidarse y reproducirse, como decíamos hoy. Y además hay un cuarto poder que los medios se jactan de serlo, este cuarto poder que también tiene una estructura que no es democrática. ¿Quién elige quién maneja los medios de comunicación? ¿Quién elige quién se empodera como juez y se queda en ese cargo hasta las últimas instancias? El poder ejecutivo está sometido al voto popular, el poder legislativo está sometido al voto popular, pero el poder judicial no lleva un proceso de aprobación en distintas instancias, vinculado también a veces al poder legislativo, pero en el que el pueblo tiene menor participación, y el poder mediático no tiene ningún tipo de control ni de regulación. Bueno, nosotros como proyecto apoyamos aquello que se impulsó en algún momento, que fue la ley de medios y que después de mucho debate en la sociedad se logró aprobar. Hoy esa ley de medios ya no está vigente porque Macri respondiendo a esos intereses eliminó artículos fundamentales de esa ley. Bueno, habrá que repensar y dar la discusión y ver cómo se construye una sociedad más democrática para que todos podamos tener los derechos que corresponden y para que las sociedades avancen hacia un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!